Puede que haya tres robots dentro, muy muy pequeños, y su trabajo es hacer que el teléfono funcione, guardan en su interior fotos, canciones, vídeos y luego na 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 na, y entonces se disparan, y vuelan por el aire y lo llevan al ordenador, televisión o tablet. Nuevo Smartphone Xperia, de Sunny.